En ese sentido creemos que sí definitivamente se pueden generar más cosas, claro, el municipio tiene una línea telefónica de apoyo, pero pues es, digamos que no es tan conocida, la han sacado por redes sociales, pero sí deberíamos determinar hasta dónde la gente sí ve o no este tipo de noticias y hasta dónde se lo toma en serio. ¿Cómo detectar yo mismo que estoy siendo objeto de un momento de depresión? A veces yo me siento triste, cualquiera se puede sentir triste y tener otros aditamentos en esas sensaciones, es decir, tener muchas sensaciones alrededor de esa emoción, de ese sentirme deprimido o triste que me llevan a la depresión. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar si mi tristeza me va a conducir a una depresión? ¿Y cómo actuar frente a eso? Entonces creo que el tema de tener una línea así es muy importante, siempre y cuando todo el mundo la conociera y supiera qué servicios exactamente se generan desde allí. Si únicamente debo llamar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, si me dio por suicidarme a las 12 de la noche de esta noche, ¿no tengo la línea abierta o sí la tengo abierta? Esas cosas son las que creo que se deben dar a conocer y realmente es meter el dedo en la llaga de un proceso que se nos está saliendo de las manos. Ahora, por otro lado, ayer veía yo una ruta de atención frente al tema del suicidio, sí, por redes sociales, muy importante, indiscutiblemente eso ayuda muchísimo, pero esa ruta de atención debería, uno, ser más detallada con todo el respeto que me merece quien elaboró la ruta, dos, generar el botón de alerta, ¿dónde está el botón de alerta? Y tres, ser más conocida. Si nosotros no somos capaces de entender que en el municipio somos más de 120 mil habitantes y que cualquiera de los 120 mil habitantes en cualquier momento de su vida puede tomar una decisión como la de suicidarse y no le damos a conocer a todo el mundo este tipo de información de manera clara y efectiva y nos aseguramos de que a todo el mundo le llegue esa información, pues no estamos haciendo mucho, estamos haciendo lo estrictamente necesario y yo sí creo que la vida merece, el derecho a la vida merece mucho más esfuerzo. Sí señora, tienes toda la razón. Bueno, hablando un poco de esto, nos preguntábamos tras de cámaras, ¿cómo nosotros podemos colaborar? ¿Cómo podemos evidenciar estas alertas que muchas veces se presentan y como que no nos damos cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta que una persona, un familiar, un amigo está pasando por una crisis y que pues necesita nuestra ayuda? Bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a fortalecer las relaciones interpersonales saliendo de esta cajita y volviendo a hablar, volviendo al diálogo, volviendo a vernos a los ojos y a sentirnos y a olernos y a tocarnos, fortaleciendo sin duda alguna las relaciones y los lazos familiares y de amistad que permitan desde el diálogo reconocernos cuáles son nuestros momentos. Pero sí, debe generarse un protocolo para, por ejemplo, desde el punto de vista de las instituciones educativas, que interesante fuera que desde la administración municipal o desde cualquier otra instancia, se le diera la capacitación a los docentes frente a cómo detecto que un alumno está siendo víctima de depresión o se está sintiendo como triste o empezó a actuar mal, lleva como unos dos meses actuando como raro, no mal, sino raro, como que ya no es la misma persona, como que ya no habla igual, mire que no se volvió a arreglar igual, mire que se dejó de maquillar, cómo podemos generar un protocolo que podamos además conocer públicamente de decir miércoles, de pronto tal persona sabe que está, la he visto como triste, yo quisiera como que esa persona fuera atendida por alguna instancia desde la que le puedan dar ayuda pertinente, pero sí, definitivamente, yo sí creo y estoy convencida que lo que más necesitamos los seres humanos es ser escuchados. El acto de ser escuchados, es decir, el simple hecho de que a mí se me escuche en este momento me está haciendo sentir a mí muy importante y yo estoy muy agradecida contigo, contigo y con los televidentes y con todas las personas, porque que a ti te escuchen ya es, uff, descargaste, ya, exorcizaste, sarcaste, cosas. Y es necesario generar un centro de escucha activo, abierto 24 horas, 365 días del año, no solamente para abordar temáticas de suicidio, sino para abordar el tema de dudas frente a consumo de psicoactivos, dudas frente a temas de la sexualidad, el inicio de la sexualidad, centros de escucha activos y definitivamente grupos de intervención psicosociales a la familia, pero intervención casi como el pic de salud, pero en temas de familia, de cómo logramos enlazar esos hilos y esos lazos de familia que deben ser tan sólidos y tan fuertes.